Andamo truches que rimo vi, truches que rimo vi Andamo truches que rimo vi Truc ru, tru, tru tru, truches que rimo vi No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Traigo unos carro, traigo lleno de balas Paar los calcioneros si el que se pase de lanza Ay que machi suena la rola, rola En el chichero en el rey y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena 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 Yo tengo unos menores, que nada más de velo da misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te comas Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando en guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los testeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Paramela Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mamá No se dé problema Traigo hierba buena Andamo' tuches cari movi Andamo' tuches cari movi Andamo' tuches cari movi Andamo' tuches cari movi Tuches cari movi Tuches cari movi No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tuches cari movi Tuches cari movi Andamo' tuches cari movi Tuches cari movi Andamo' tuches cari movi Tuches cari movi Tuches cari movi Y es de boca ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? En esta vuelta ando con pesos plumas El animal, el criminal de Pérez Yo, cha, el